Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Antes que continuemos viendo lo que nos corresponde ver en la clase de hoy día, es importante recordar algunas de las reglas, principalmente de higiene, como es el lavado constante de manos con agua y jabón, el uso de mascarillas y evitar salir de sus hogares. En relación a las reglas que rige nuestra sala virtual, se le solicita apagar sus micrófonos, encender sus cámaras, utilizar audífonos y manos libres para disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido, el chat solamente utilizarlo en función de desarrollar preguntas de la clase y no rayar la pantalla sin que no se le autorice. Para poder ordenarnos, nos encontramos en la clase 45 que corresponde hoy día jueves 5 de noviembre. ¿Sí? Clase 45. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hoy vamos a ver los cambios de estado de la materia y como desafío vamos a reconocer características moleculares del comportamiento particulado, del comportamiento de las partículas que forman los estados en los diferentes cambios de estado de la materia. O sea, vamos a ver cómo se va a comportar cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a gas, de gas a sólido, etcétera. Por eso que vamos a ver los cambios de estado de la materia a nivel molecular. Bien. Ahí tenemos entonces el título y el objetivo de la clase de hoy. También, bueno, tenemos a través de este GIF podemos también poder observar de qué se va a tratar la clase de hoy día, entendiendo este comportamiento particulado. Bien. Para recordar un poquito, Jorge, ¿está ahí, Jorge? ¿Jorge Solorzano? ¿Está o no está, Jorge? ¿Qué? No está, Jorge. ¿Qué? No sé qué me está hablando. No, no está, Jorge. Ok. Ok. María Ignacia, ¿me escucha? Sí, profe. María Ignacia, ¿me podría mencionar estados de la materia? Líquidos, sólidos. Perfecto. Ya, gaseosos. ¿Sólo conoces esos, María Ignacia? ¿Alguien conoce alguno más? El condensado de Einstein. Perfecto. El condensado de José Einstein. ¿Y alguno más? Se nos queda por ahí. El plasmático. El estado plasmático. Perfecto. Muy bien. Franco, Franco, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la fuerza de cohesión y la energía cinética? La fuerza, la energía cinética son los cambios de energía, ¿o no? ¿Cómo los cambios de energía? Mira, fíjate, ahí te estoy dando una idea. Se refiere al comportamiento particulado, pero ¿en relación aquí o cuál es la relación que tiene el comportamiento particulado con la energía cinética? ¿A qué se refiere cuando hablamos de la energía cinética? ¿Sí? Que las partículas... El genético corresponda... Espérame, Vicente. Espérame, Vicente, un poquito. Espérame, que Franco estaba terminando su idea. Espérame. Franco, perdón. Que las partículas son de diferentes formas. Ok. A ver, vamos a decir, Vicente, dame un segundo, Franco. Vicente. Vicente. Corresponde al movimiento del desplazamiento de los átomos. Perfecto, Vicente. Corresponde al movimiento del... Y la fuerza de cohesión corresponde al... Al... Ah, ¿cómo era? Me olvidó. Dale, dale. Vicente, bien. ¿Se lo olvidó? ¿Alguien que pueda decirnos a qué se refiere la fuerza de cohesión? La fuerza de cohesión corresponde al... Bien, bien, Harold. A la cercanía, ¿cierto? ¿Qué tan juntita, qué tan cohesionada se encuentran esas partículas? Por lo tanto, entendiendo la fuerza de cohesión, qué tan juntita se encuentran las partículas y la energía cinética, cuál es el movimiento de ese comportamiento particulado, nosotros podemos saber en qué estado de la materia está. Y fíjense, me voy a retroceder un poquito. Miren, ahí podemos describir el comportamiento. ¿Tiene una alta o una baja energía cinética a los sólidos? ¿Es alta o baja la energía cinética? ¿Tiene mucho movimiento o nada? Casi nada. Nada movimiento. Nada, ¿cierto? ¿Y su fuerza de cohesión es alta o baja? ¿Están muy cohesionadas o poco cohesionadas? Muy cohesionadas. Muy cohesionadas, ¿cierto? Muy alta su fuerza de cohesión. Y en base a esas dos características, nosotros podemos describir todos los estados de la materia. Podríamos decir, por ejemplo, que en el estado vacioso su energía cinética es muy alta y su fuerza de cohesión casi nula. Es sumamente difícil poder encontrar una partícula pegada a otra. Es probable que choquen, sí, pero no que estén juntas, no que se apeguen, no que se cohesionen como en el caso de los sólidos. ¿Bien? 45, María Ignacia. Vicente, ¿me podrías mencionar algunos de los cambios de estado? Ojo, no estados de la materia. María Ignacia ya nos mencionó estados de la materia. Cambios de estado. Fusión, evaporación, condensación, solidificación y sublimación. Perfecto, Vicente. Excelente. Muy bien, muy bien. La pregunta va a subir un poquito aquí de dificultad. De los estados que nos acaba de mencionar su compañero, de la fusión, la solidificación, la evaporación, la condensación y la sublimación, necesito que me mencionen los que absorben energía. O sea, el cambio que necesita absorber energía. ¿Ya? A ver, lo escuchamos. La fusión absorbe y la evaporación. Perfecto. Y la condensación pierde y la solidificación pierde. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Vicente. Completísimo. Muy bien, Vicente. Bien. Vamos. Ah, ok. Miren. Escúchenme. Lo que quiero que yo, que vamos a lograr finalmente, vamos a observar un video en donde nos van a explicar paso a paso el comportamiento molecular de los sólidos, de los líquidos, de los gaseosos, y qué es lo que requiere en relación a la energía calórica para que cambie de un estado a otro. Finalmente, en nuestro cuaderno tenemos que llegar a tener eso. Pero en vez de dibujos, vamos a poner el comportamiento particulado que nos va a explicar en este video. Bien. Entonces, en nuestro cuaderno vamos a desarrollar un esquema similar a esto. Para eso necesito dos lápices de colores, de diferentes colores, por favor. ¿Ya? Si tiene uno, bueno, a uno le pone absorber y el otro libera de energía. Entonces, aquí. ¿Sí? Yo tengo un lápice de diferentes colores en este rato. Bueno, pero mira, por último hace uno con rayitas y otro con puntito. Y ahí tú vas a diferenciarlo después cuando tengas colores, lo marcas. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar atención. Y a medida que la profesora nos vaya explicando, nosotros vamos a ir completando nuestro cuadro. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Atención. Atención. Todos con su lapicito en su cuaderno. Vamos a hacer el esquema que nos van a explicar. Hola y bienvenidos a todos. Vamos a trabajar sobre los estados físicos de la materia y los cambios de estados físicos. Los sólidos tienen forma propia. Quiere decir que si dejamos un sólido en un lugar, va a conservar la misma forma. Pero cuidado, no todos los sólidos son duros. Tenemos sólidos blandos que podemos deformar, pero si yo dejo esta tela sobre una mesa, va a conservar su forma. Tenemos también sólidos duros, como por ejemplo, este tubo de cartón, no lo logró deformar. Vamos a encontrar también sólidos maleables, otros dúptiles que podemos estirar o deformar. ¿Por qué tienen su forma propia? Las partículas de los sólidos son ordenadas, juntas, no se pueden desplazar y están muy unidas. Vamos ahora con los líquidos. Un líquido sabemos que puede fluir. Puede fluir ya que sus partículas tienen movimiento. Las partículas ya no son tan ordenadas, ya no están tan pegadas. Siguen juntas, pero ya tienen un poquito más de movimiento. Es por eso que el líquido se puede desplazar. Vamos a tomar el ejemplo. Aquí tengo un vaso con agua. El agua a temperatura ambiente es un líquido. El líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Dependiendo de la forma del vaso, va a cambiar la forma de mi agua. Observemos la superficie del líquido. Si está en reposo, la superficie siempre será horizontal. Vemos que aquí siempre sigue horizontal. Vamos ahora con los gases. El estado gaseoso. Los gases, pues es el aire que nos rodea. Las partículas son separadas en constante movimiento y ocupan todo el espacio que les vamos a dar. Observamos aquí. Las partículas ya no tienen contacto. Se mueven, se golpean, chocan, rebotan y ocupan todo el espacio. Vamos ahora con los cambios de estado físico. Esto se da por un cambio de temperatura y o de presión. Al enfriar o al calentar, al comprimir o expandir el objeto, entonces lo vamos a cambiar su estado físico. Hasta el momento, hasta el momento, muchachos, hasta el momento, muchachos, deberíamos tener ese esquema, ¿sí? El esquema molecular. Ahora vamos a ir completando nuestros cambios de estado. Tenemos los estados en su comportamiento molecular. ¿Sí? ¿Hay que hacer eso? El cambio de estado sólido al líquido se llama fusión. Cuando calentamos un sólido, se vuelve líquido. El ejemplo que todos conocemos es cuando se derrite el hielo. El cambio de líquido a gaseoso se llama evaporación o vaporización. Por ejemplo, cuando pongo a calentar agua, el agua líquida que está en la olla se convierte en vapor. Es un gas. Vamos ahora con el cambio de gaseoso a sólido. Se llama deposición. Para pasar de un gas a un sólido directamente, tenemos que comprimir y enfriar mucho el gas para obligar las partículas a juntarse y a ordenarse. Vamos ahora en sentido contrario. Del sólido al gaseoso se llama sublimación. Sublimación. Aquí el sólido lo tenemos que calentar y expandir de manera muy rápida para que se separen las moléculas. De gaseoso al líquido. Se llama condensación. Esta condensación la observamos cuando soplamos sobre un vidrio frío. El aire caliente de nuestra boca entra en contacto con el vidrio que es más frío y vemos cómo se empaña. El último que nos falta es del líquido a sólido. Es la solidificación. Por ejemplo, pongo mi agua en el congelador, se vuelve sólida. Es solidificación. Con esto terminamos este video. Nos vemos en la próxima clase. Entonces, nuestro esquema. Yo aquí no encontré otro esquema particulado, pero mencionamos ejemplos. Yo necesito que usted me identifique con algún color todas las que absorben energía. Como en el caso de la fusión, evaporación y la sublimación directa. Y las que van a liberar energía. Como en el caso de la solidificación, la sublimación inversa y la condensación. Porque fíjense, para que de este vapor en la ducha, veamos un ejemplo de la ducha, usted se baña con agua calentita y el gas hace que se condense en el vidrio, en el vidrio en el espejo del baño. Pero para que ocurra eso, tiene que disminuir su temperatura. Y en el caso inverso, si yo pongo un agüita en una olla, para que se transforme de líquido a gas, necesita aumentar su temperatura. Por eso es que es importante identificar la absorción o la liberación de energía calórica en los diferentes cambios de estado. Así nos debería quedar nuestro cuadro. Pero en vez de los ejemplos, aquí nosotros hicimos el modelo corpuscular de la materia. El MSM, en vez de estos ejemplos, de estos dibujos. Bueno, Franco, luego de pronto, cuando tú tengas posibilidad de tener un cuaderno y un lápiz a mano, usted lo completa en su cuaderno. Bien, vamos a avanzar. ¿Podemos avanzar, cierto? ¿A todos les quedó clarito? Sí. Bien, avancemos. Ahora, les voy a mostrar algunos experimentos de los cambios de estado. ¿Por qué les quiero mostrar algunos de estos? Ojo, el primero claramente se ve con material científico. Pero hay otros que son de orden que yo pueda hacer dentro con los materiales de mi casa. Así que les estoy dando ejemplo para los trabajos que deberían desarrollar ustedes. ¿Ya? Así que vamos a ver algunos experimentos. Aquí CienciaVit. Hoy vamos a ver los cambios de estado del agua. Aquí tengo un trozo de hielo que, como podéis ver, es agua en estado sólido. Ahora vamos a calentarlo para ver cómo cambia de fase. Le ponemos un fondo negro para que se vea mejor. El cambio del estado sólido al estado líquido se denomina fusión. Y en el caso del agua se produce a 0 grados centígrados. Por otro lado, observamos que hay burbujas en el agua. Se trata de vapor de agua. En esa zona, la temperatura ha alcanzado los 100 grados centígrados. Ahora el agua está entrando en ebullición. En la zona que hay burbujas ha alcanzado los 100 grados centígrados. Este cambio de estado de líquido a gas se llama ebullición. No debemos confundir el vapor de agua con ese vaporcillo blanco que vemos salir cuando el agua hierve. Esa nieblilla se trata de finísimas gotas de agua en suspensión. Es un aerosol. Es agua en estado líquido en el aire. El vapor de agua es un gas invisible. Si dejásemos el agua más tiempo a hervir, acabaría por desaparecer del vaso. Al apagar la llama, la temperatura del agua desciende y con ella el número de burbujas. Llega un momento que ningún punto del agua alcanza los 100 grados centígrados. Ahora toda el agua está de nuevo en estado líquido. No debemos confundir los aerosoles con los gases. Polvo, humo o niebla son aerosoles. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy finas en suspensión en el aire. Un fuerte abrazo a la novelista y guionista de televisión. Para el siguiente experimento vamos a utilizar 500 gramos de acetato de sodio, un vaso cristal, una cuchara, una seringa y dos recipientes adicionales. Como primer paso vamos a depositar los 500 gramos de acetato de sodio en una de las vasijas. Lo que obtendremos será dióxido de carbono, acetato de sodio y agua. A continuación, utilizando la jeringa, vamos a depositar lentamente 10 mililitros cúbicos de agua. Como siguiente paso, llevaremos la mezcla a baño maría durante unos 2 o 3 minutos. Y luego del proceso de burbujeo, esta sustancia pasará de estado sólido a estado líquido. A este fenómeno se le llama fusión. Como podemos observar, el acetato de sodio ya se encuentra en estado líquido. Ahora, teniendo mucho cuidado, vamos a llevarlo al refrigerador para que se repose durante una hora. Lo que va a ocurrir a continuación a todos nos va a sorprender. Lo que está sucediendo en estos momentos no es gracias al hielo común. Se trata de trihidrato de acetato de sodio, una suspensión sobresaturada que al más mínimo contacto con elementos extraños o externos se solidifica. A este fenómeno, en el cual la sustancia en estado líquido pasa a estado sólido, se le conoce con el nombre de solidificación. Para el siguiente experimento, vamos a necesitar un poco de hielo seco, agua y jabón líquido. Se trata de dióxido de carbono o gas carbónico presurizado. Millones y millones de moléculas unidas unas con otras. Cuando el hielo seco se encuentra a una temperatura de menos 78 grados, pasa de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. A este fenómeno se le conoce con el nombre de sublimación. Al agregar un poco de jabón líquido a la mezcla, vemos que se forman miles y miles de burbujas. Esto ocurre porque el dióxido de carbono tiende a expandirse y queda atrapado en las burbujas. Bien, ¿algunas preguntas? Lo que dije en el chat. ¿Qué pasaría si hiciéramos un superglobo con ello? En estricto rigor franco eso sucede a través de las señales de GPS, eso es lo que se manda, quizás no un superglobo, pero sí satélites artificiales creados por el ser humano que tienen cierta vida caduca, algunos tres años, cuatro años, dependiendo de la tecnología, y que ayuda a mandar imágenes, algunos mandan sonidos. ¿Sí? Espérame, vamos a dar la palabra, no sé qué no había pedido el Maite, creo. Que si el vapor del estado líquido cuando ya el agua se calienta, el vapor se convierte en estado gaseoso, pero no se podrán confundir. No, 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 espérame, espérame, lo que te dice en el video es que tú no puedes confundir, por ejemplo, lo que son los aerosoles con el gas, o el polvo o la neblina con el gas, porque no hay gas, la neblina es componentes sólidos, son componentes sólidos muy pequeñitos, pero no hay gas. ¿Ya? Eso es lo que te decía, que no podemos confundir eso, los aerosoles, que son partículas chiquititas de sólidos, pero que van a generar, que no tienen las mismas características o el mismo comportamiento que los gases. ¿Bien? Ah, ya. Bien, les voy a dejar entonces en el chat el Cajú. ¿Alguien más tenía alguna pregunta, parece? Hay 11 estudiantes, los espero en Cajú. Ahí está. Yo no se puede entrar, solo sale el nombre, pero no sale azul. Ah, espérame. Espérame, espérame, vamos a hacer algo entonces. Lo voy a sacar de acá mismo. No, vamos a sacar de acá mismo, que debería ser. Si es verdad, no se puede. Ahí sí. Ahí sí. Deberían aparecer en la primera página de Cajú. Y ahí está el código. Lo voy a marcar igual. Lo voy a dejar en el chat. Ahí está. Y lo espero, en Cajú. John Harold. Bien Daniel Perfecto Franco Bien Vicente Bien Arlene Perfecto Muy bien David Bien Maite Perfecto Nos falta Bien Cedric Nos falta María Ignacia Nos falta Jorge Por último chiquillos para no esperarlos Si no Jorge No puede ingresar está bien Pero no lo esperamos Pero respondan por favor Porque un poquito de respeto Y no va a estar hablando solo Si podemos enviarlo de nuevo Ningún problema Jorge No Claro Nos faltaría solamente Hoy se salió alguien Chiquillos no se salgan de la página Porque si salen de la página Nos va a votar Bien Daniel Gracias A Daniel que está adentro ¿Quién salió? ¿Quién se tuvo que salir? ¿Quién salió? No quiero vamos a ver ¿Larlene? Bueno está Larlene Jocelyn Está Cedric María Ignacia Ahí está ¿Quién salió? No sé si bien salió Debo suponer Jorge Como usted no me responde Que no está ahí detrás del computador María Ignacia La esperamos Hay alguien que está fuera Está Daniel Está David Sí Está Arlen También Está Franquito Sí Está Harold También Está Jocelyn También Maite La Maite También María Ignacia Estamos esperándola Cedric Está Vicente También Jorge Solo esperamos A María Ignacia ¿Pudo María Ignacia o no? Vamos a ponernos De Halloween Ya voy a aprovechar Que lo que queda La última vez De Halloween Ahí está María Ignacia Listo Comenzamos Comenzamos No más Verdadero o falso El cambio de estado De líquido Al sólido ¿Cómo se llama el cambio de estado De líquido a sólido Rojo Rojo evaporación Rojo evaporación Azul fusión Amarillo sublimación Verde solidificación De líquido a sólido Rojo evaporación Amarillo fusión Azul fusión Amarillo sublimación Rojo solidificación Perfecto Perfecto Solidificación Muy bien Ahora sí Veamos Bien Bien Tercera pregunta ¿Cómo se llama el cambio de estado ¿Cómo se llama el cambio de estado De líquido a gas Fusión Fusión Azul evaporación Amarillo solidificación Verde sublimación El cambio de líquido a gas Fusión Evaporación Solidificación O sublimación Evaporación Perfecto Veamos cómo queda el rango Franquito pasó el primer Ahora es que quedaron todos peleadísimos Cuarta pregunta Verdadero o falso Para que pase de líquido a gas Absorbe energía Calórica Azul verdadero Rojo falso Para que pase de líquido a gas Absorbe energía calórica Azul verdadero Rojo falso Le sirve de arte el esquema que hicimos Veamos Muy bien Ahí cambiaron los lugares Miren Bien Bien María Ignacia Sacando la cara Ahí por el género femenino Muy bien Siguiente pregunta Verdadero o falso Los líquidos tienen forma definida Azul verdadero Rojo falso Los líquidos tienen forma definida Azul verdadero Rojo falso Perfecto 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 Muy bien Falso No tienen forma definida Adóptan la de los recipientes Harold primerísimo lugar Cedric 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 Muy bien Profesor se me salió la clase Pero vuelvo a ingresar ahí con el código BIM No Si un cajú Pero se me salió la clase Ah ok No puedo ver la quinta Cambio de estado De sólido a líquido Rojo solidificación Azul condensación Amarillo fusión Verde evaporación El cambio de estado De sólido a líquido Rojo solidificación Azul condensación Amarillo fusión Verde evaporación Perfecto fusión Muy bien 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 Daniel Muy bien Daniel Siguiente pregunta El cambio de estado De gas a líquido Rojo evaporación Azul condensación Amarillo sublimación Verde fusión El cambio de estado De gas a líquido Rojo evaporación Azul condensación Amarillo sublimación Verde fusión Muy bien Condensación Perfecto Sigue cambiando El pódium Ahora apareció Vicente Veamos Verdadero Falso Para que ocurra La evaporación Se requiere liberar Energía calórica Azul Verdadero Rojo Falso Se quiere liberar Para que ocurra La evaporación Perfecto No requiere liberar Necesita absorber Para que el agua Se transforme en gas Necesita absorber Energía calórica No liberar Bien Era una trampa Para poder hacerlos caer Bien Se mantienen Muy bien Cederi Siguiente pregunta Verdadero Lo rojo Lo rojo falso Perfecto Miren Los líquidos No tienen Forma definida Más así Pero no tienen Forma definida Bien Por eso les dije Que leyeran Bien Veamos Harold se mantiene Intratable arriba Ocho respuestas Correctas Muy bien Siguiente Verdadero Falso El paso De estado Sólido a gas Se llama Sublimación Azul Verdadero Rojo Falso Como profe El estado De sólido a gas Se llama Sublimación Azul Verdadero Rojo Falso Hoy no alcancé Muy bien Muy bien Última pregunta Última pregunta ¿Qué debe ocurrir Con la energía calórica Para cambiar de estado? Rojo Solamente liberar energía Azul Absorber y liberar energía Amarillo Solamente absorber Verde Eliminar Y liberar ¿Qué debe ocurrir Con la energía calórica? Solamente Se debe liberar Se debe absorber Y liberar Solamente absorber O eliminar Y liberar Bien Esta pregunta Estaba difícil Veamos Cómo quedó Tercer lugar Cederick Muy bien Segundo lugar Franco Excelente Primer lugar Solidísimo Harold Excelente Muy bien Harold Cuarto lugar Vicente Quinto lugar La Maite Bien Le arrebató El quinto lugar A la A la María Ignacia Que estaba ahí Bien Ya muchachos Vamos a volver Nuestra presentación Para recordar Que hoy Se cumple el plazo De entrega Del último trabajo De la asignatura Ojo Eso no quiere decir Que no voy a recibir Sus trabajos Tenemos hasta El 20 de noviembre Para poder recibir Los trabajos Profe Quizás lo entregue Mañana yo Ok Pero quiero Escúchenme Antes que me hagan Todos los comentarios Quiero que me escuchen Quiero que quede bien Claro Este trabajo Nosotros lo mandamos Hace un mes y medio Por lo tanto Yo los voy a recibir No tengo ningún problema En volver a revisar En volver a corregir Pero Tengan claro Que no van a optar A la nota máxima Porque en el puntaje En el indicador Si usted entrega El trabajo a tiempo No les voy a dar El puntaje completo Eso Denme Denme Esa libertad A mí Por hacer el trabajo Con un mes de anticipación O sea Esto Lo del trabajo formativo No lo estamos viendo Hace una semana atrás Ya Y eso Creo que también Háganse ustedes La autocrítica Es verdad El profe nos dio Este trabajo Hace un montón de tiempo ¿Sí? Entonces En ese sentido Yo les voy a revisar Los trabajos No tengo ningún problema Claro El 28 de diciembre Olvídelo No lo voy a revisar Pero si puede ser Que lo envíe de aquí A dos semanas más Tres semanas más Ok Se lo puedo revisar Pero denme ese punto a mí De entrega el trabajo a tiempo No darles el puntaje completo ¿Ya? Por respeto principalmente A los que si se dieron El trabajo Y la dedicación El tiempo Y el esfuerzo De preocuparse De entregar el trabajo En los tiempos que correspondan ¿Sí? Todas las preguntas del mundo Lo escucho Profe ¿Se hace un problema? ¿Cómo? Se escribe en el cuaderno No María Ignacia Mira Usted mismo Puede leer Lo que estoy pidiendo aquí Confeccionar un video Confeccionar un video En donde Ah Confeccionar un video Ok Donde explico Continúe Continúe Donde explique Confeccionar un video Donde Donde se explique Las características De los estados De los estados de la materia Energía cinética Y fuerza de condensación Y los cambios De estado De la materia Identificando La pérdida O absorción De la energía Perfecto ¿Le responde un poquito A la duda Que usted tenía? Sí Perfecto Súper Entonces ¿Qué debe tener Nuestro trabajo? Una primera parte Que claramente Siempre En cualquier trabajo Debe haber una presentación E introducción De lo que se va a hablar En lo que consiste En su trabajo ¿Ya? La segunda parte Corresponde A Con una imagen De escribir Las características De los estados De la materia Tienen forma Tienen volumen Ocupan un lugar En el espacio Y con esa misma imagen Usted podría explicar Cómo es el comportamiento En relación A la energía cinética Y la fuerza de cohesión Ahí tenemos La primera y la segunda parte ¿Hay alguien Que tenga alguna duda? Yo no ¿No? Alguien que tenga Alguna duda Provo por accidentes De salir de la clase Sí Está bien Maite No hay problema No hay problema Tranquila Bien La tercera parte Usted puede Si quiere hacer Aquí yo Esto se lo dejé libre Si usted quiere hacer Un experimento Y explicar Con un experimento Los cambios de estado Bien Si usted no tiene Para poder hacer El experimento Puede hacer Utilizando el dibujo Que hemos hecho En clase O el dibujo Que acabamos De hacer En el esquema De esta clase Para poder explicar Los cambios de estado Y si en esos cambios de estado Existe absorción O pérdida de energía calórica Esa es la tercera parte La cuarta parte Es solamente De preguntas De reflexión Ahí está nuestro trabajo ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe No Perfecto No Muy bien Finalmente Esto es El formato de entrega Que yo Se los había dado Ya hace un tiempo atrás En relación a que se debe Entregar mediante Su correo institucional Profe Que yo no sé Actualizal Ok Me lo va a enviar Mi mamá O mi tía Perfecto Ningún problema Muchachos Pero sí Importante Poner el nombre De quien hizo el trabajo Porque me han llegado Trabajos en que Me mandan Y no sé De una De una empresa De que yo no tengo idea Y yo no sé Cómo se llama su mamá Y no tengo No debería por qué saberlo O cómo se llama La tía O la empresa del papá No lo sé Entonces Procuren por favor Si no van a mandar Desde sus correos Este trabajo Corresponde a Juanito Pérez Del sexto año De la escuela Para yo saber Quiénes son los que hacen Los trabajos ¿Ya? Y la fecha de entrega Era hoy O sea Hoy hasta las doce De la noche Cumple con El puntaje completo Para ese indicador Ya desde mañana Ese indicador Te doy la palabra Al tiro Maite Desde mañana Ya ese indicador Empieza a bajar Maite La escucho Que me voy a Tener que salir Ok Ok Bien ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No Bien Vamos a finalizar Solamente necesito Que me respondan La segunda pregunta ¿Cómo aprendimos Y qué hicimos para aprender? ¿Qué tuvimos que hacer Para aprender? Ver un video Y jugar Ver un video Bien Tuvimos que hacer Un modelo ¿No? El dibujo Sí Tuvimos que hacer Un dibujo Bien ¿Algo fue difícil De la clase? No Nada Nada Bien Y reforzamos ¿Cierto? Reforzamos contenidos Trabajados En todas las otras Clases anteriores Bien muchachos Creo que Después de esta clase No deberíamos tener Ninguna duda De lo que deberíamos Entregar Procuren Enviarlo a tiempo Principalmente Para poder ir Cerrando los procesos Y yo ya les dije Chiquillos Si enviando este trabajo Ya no vamos a hacer Más trabajo En la asignatura Por lo tanto Ya debería Entre comillas Terminar su año Si lo envía al trabajo Y tiene todo cerrado Debería terminar su año En Ciencias Naturales A esta altura Que nos faltaría Tendría casi Tres meses De 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 vacaciones Entonces Traten de enviarlo Para que ya se liberen Y empiecen a disfrutar De sus vacaciones ¿Ya? Eso chiquillos Ha sido un gusto Escucharles Un gusto Leerles Nos encontramos En la siguiente clase La próxima semana ¿Ya? Que estén bien Chao profe Cuídense Chao Igual ustedes Chao Bye Chao 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 Gracias por ver el video.